Por ejemplo un bongocero Cuando hace el martillo O sea la base Pues ahí digamos que no hay patrón de clave Eso es genérico Pero cuando hace los repiques Si tiene que tener claro Cómo aplicarlos En la dirección 2-3 o 3-2 de la clave Pero ya les digo Esto de percusionista Hay que hacer uno integral Porque si yo solamente Me quedo tocando el bongó Y no sé el contexto melódico y armónico Tal vez no lo voy a entender Esto es un proceso Que se Digamos que se desarrolla Es escuchando, analizando y tocando Investigando Para quienes de pronto todavía No dominan esto El concepto de la clave En las músicas latinoamericanas Populares del Caribe Y colombianas Y obviamente pues De la música cubana Etcétera Cuando un conguero va a tocar Cuando hace la marcha Ahí no hay problema Así sea Así sea que entre Aquí con el bajo O con la palma O entre con un abierto No hay problema Ahí no hay clave No hay clave Pero cuando un conguero Se abre O sea Sale a la segunda tumbadora Ahí hay que tener presente Cómo ejecutarla Con relación a la dirección De la clave Si es 2-3-0 Esto de la conga Ha cambiado en los últimos años ¿Cierto? En Cuba El concepto de abrirse En el mambo O en la guaracha Es en 3-2-0 ¿Cierto? Pipi 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 Eso para quienes Ejecutan tumbadoras Saben Si yo hago una marcha En la conga Pipi Pipi Ahí no hay problema Ahí la clave es genérica Y yo no sé si estoy en 2-3-2 No hay problema Pero cuando me abro La segunda tumbadora Por ejemplo Pipi Ahí tengo que tener presente En clave 3-2 Pipi 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 Ese es un concepto cubano Pero en los últimos años Ustedes saben que En Nueva York En Puerto Rico Y aquí en Latinoamérica Ha habido cambios ¿No? Hay mucha dinámica De los conceptos Y Ahora los congueros Se abren Cuando O sea Abrirse Es tocar la segunda tumbadora La variante es Cucum Cucum Pipi ¿Cierto? Pipi Cucum Pipi Entonces Pim Pim Pum Pim Pim Entonces muchos congueros Ahora hacen esa variante Pum Pum En clave 2-3 O sea esto Pipi Pipi Pum Pipi Pipi Pum 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 Entonces Escuchen Mucha salsa Y transcriban Y analicen Y se van a dar cuenta Que bueno pues Esos son conceptos Lo mismo del Guahuancó ¿No? En Cuba Que en el complejo De la rumba ¿Cierto? Los cubanos Pero en el mundo de la salsa Salsa llamamos a la música que se generó en la ciudad de Nueva York por los años 60 En Puerto Rico Y en estos países Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, en Centroamérica, en México, en Salvador, Nicaragua, etc. ¿No? Entonces crearon un movimiento que le han llamado salsa y que ya cumple 50 años del nombre Y que la base o la... pues se sustenta en lo que es... en Cuba le llamaban el son o la huaracha o el mismo mambo ¿Cierto? Y entonces bueno pues los conceptos van cambiando ¿No? Entonces hay que tener presente cómo ejecutar lo mismo un cantante Cuando un cantante va a pues cantar una pieza Tiene que tener también el sentido de la clave Porque si no se cruza, se atraviesa Y entonces le va a decir Oiga usted está gallego O sea usted está flojo para cantar Tiene que conocer ese lenguaje Esto lo digo con respeto ¿No? No me estoy burlando de nadie Obviamente pues todas las músicas tienen su característica, su lenguaje muy propio Y hay que conocerla Pues cómo hay que abordarla de muchas fuentes De muchas maneras quiero decir Pues hay que escuchar No oiga sino escuche Analice, sea crítico, analítico ¿Bien? Trate de transcribir Transcribir es que escuche y repita Esa es una buena... eso es una buena metodología Y finalmente pues aplíquelo Trate de tocar, de ejecutar ¿Bien? El instrumento que usted ejecute Ya sea un instrumento melódico, armónico Entonces en el timbal por ejemplo En el timbal, la paila ¿Cierto? Todo timbalero tiene que tener claro El concepto de la clave cuando va a hacer cascareo ¿No? Si es 2-3 por ejemplo en el son Un, dos, tres y Ese cascareo está en clave 2-3 Un, dos, tres y No es la única forma de tocarlo ¿No? Yo podría tocar 4 negras en clave 2-3 Un, dos, tres y Y Voy a hacer otras acentuaciones ¿Ok? Rumba, rumba, rumba Que viva mi corazón ¡Que viva la rumba! 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 Rumba, 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 rumba